Buenas noches, amigos. El Ministerio de Justicia pidió al perito argentino Roberto Mesa que entregue toda la información de la investigación que realizó sobre el asesinato del general Jorge Gabela, ex comandante de la Fuerza Aérea. Teresa, hola. ¿Qué tal, Alfonso? Amigos, bienvenidos. Se espera que los datos puedan llevar a determinar a los responsables del asesinato del ex jefe militar debido a sus denuncias sobre la adquisición de los helicópteros Drup. Paul Romero buscó la reacción del perito y otros involucrados en el caso. La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, pidió al perito Roberto Mesa, quien investigó el asesinato del ex comandante de la FAE, Jorge Gabela, que entregue todos los insumos, documentos, productos, informes relacionados al contrato de manera íntegra e inmediata para disposición de las autoridades judiciales o estatales que lo requieran. Además, la ministra advirtió al perito. En tal virtud, no podrá alegarse el cumplimiento de la cláusula de confidencialidad del citado instrumento para no proporcionar la información que le sea requerida. El documento fue remitido al perito a pocas horas de la orden del presidente Lenín Moreno para que se levante la confidencialidad del contrato. Ecoavisa contactó a Mesa, quien vive en Brasil. Evitó emitir comentarios, pero aclaró que pronto contestará el requerimiento del ministerio. Para Patricia Ochoa, viuda de Gabela, terminar con la confidencialidad de este contrato permitirá transparentar las investigaciones que se realizan tanto en la Fiscalía como en la Asamblea Nacional. Ese es un avance porque ya los señores ministros y los funcionarios públicos que vienen aquí a la Fiscalía no tendrán el pretexto de escudarse atrás de una cláusula de confidencialidad o de propiedad intelectual. Los exmocionarios del Comité Interinstitucional del gobierno anterior, quienes concluyeron que el asesinato del general Gabela fue por delincuencia común, se protegieron en la confidencialidad del contrato para no revelar el contenido del peritaje, en donde constaría el móvil del asesinato, autores y pruebas. Los legisladores de la Comisión Ocasional de la Asamblea, que reabrió el caso Gabela ocho años después de su asesinato, consideran importante eliminar la reserva total de este caso. ¿Creemos que el perito podrá darnos la información necesaria? ¿Cuáles fueron los elementos que llevaron a una conclusión de determinar que no era delincuencia común de lo que sabemos que él ha anunciado y que se refería a delincuencia organizada? Para el próximo 14 de agosto, está prevista la comparecencia de Roberto Mesa ante la Comisión Ocasional de la Asamblea, en donde podría revelar nuevos detalles del enredado y polémico asesinato del excomandante de la FAE.